Las Águilas del América informaron a través de sus redes sociales que el delantero chileno Nicolás Castillo no ha presentado complicaciones en su recuperación como se rumoraba desde temprana hora de este viernes. El Club América informa que el jugador Nicolás Castillo no ha presentado contratiempos en su recuperación y será dado de alta del hospital próximamente para continuar su proceso de rehabilitación, se lee en la cuenta de Twitter del club. El conjunto de Coapa espera que el atacante andino sea dado de alta lo más pronto posible para continuar con su rehabilitación bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Castillo se mantiene en terapia intermedia y bajo observación para evitar cualquier contratiempo en su recuperación, luego de la trombosis que sufrió por un coágulo a principios de esta misma semana.